¡Hija! Ya vamos por la mitad del camino Y se dicen muchas cosas, tío Los rumores que hayas oído, que sepas que son ciertos Que voy cargado de rabia, indignación y resentimiento Que pase lo que pase, seré fiel a mi cimiento Y que volví del infierno pa' hacerte alcanzar el cielo No pretendo que mis temas suenen a lo que se lleva Intento desahogarme, viviendo mil maquetas No quiero tener fama ni brillar como una estrella Solo quiero sentir paz a la luz de la luna llena Y ya está, tío, y ya está Pero no me dejan, tío No me dejan Se me caen los mitos, porque solo fueron esos Yo aprendí de los mejores en el momento en el que los fueron 12 años Haltándome de hacer esto Pa' que ahora me digan que haga traque eso Es lo que da dinero, no quiero tus consejos Es más, vete a la mierda Que borras porque me pones, no por pasta ni mansiones No por coche ni por droga Yo conozco mis razones Pero paso de explicártelo Porque no creo que lo entiendas No lo creo, tío No creo que entiendas una puta mierda Jordi, para esto ya no es una puta mierda No creo que lo entiendas una puta mierda Yo conozco mis razones